hola qué tal están todos pues bueno ahora vamos a revisar cómo está la liga brasileña no la serie a desde el fútbol de brasil les comento que este es un campeonato algo desordenado hay varios equipos que deben algunos partidos así es que bueno pero vamos a ir viendo no así se a jugar la jornada 18 estamos en la 18 es por recife 0 0 chepecoense santos 0 4 flamengo palmeiras 21 atlético paranense gremio 01 corinthians atlético mineiro 20 se hará juventud de 11 sao paulo atlética goyenense 00 internacional herbe bragantino 11 atlético mineiro fluminense 20 veía fortaleza 00 y apa así está la clasificación de los equipos podemos ver por ejemplo que hay algunos equipos acá flamengo por ejemplo debe dos partidos atlético paranense también debe un partido fluminense y juventudes deben un partido gremio debe un partido puntero está atlético minero con 39 puntos palmeras con 35 fortaleza con 33 bragantino con 32 flamengo con 31 corinthians con 27 atlético guayanense con 25 se hará con 24 atlético paranense con 23 internacional 23 santos 22 sao paulo 22 luminense está con 21 juventud de 21 cuyabá 21 bahía 18 américa minero está con 18 gremio 16 es por recife 16 y chapecoense 7 son los que están en zona de descenso 24 estos en zona de copa sudamericana zona de copa libertadores zona de repichaje de copa libertadores cómo se va a jugar la siguiente fecha jornada 19 tenemos el sao paulo versus américa minero que está aplazado esto tiene que ser 5 de septiembre pues se lo ha pospuesto bahía versus fortaleza cuyabá versus santos se hará versus palmeira también está aplazado flamengo versus atlético guayanense también está aplazado también ya va a deber tres partidos atlético paranaense versus es por recife atlético mineiro versus gremio corinthians versus juventude internacional versus bragantino y chapecoense versus lumineas y pues bueno así va a continuar la serie a de brasil y espero que la información les sirva